Yo soy Black, yo Black, somos nomás Muy buenos días, 9 horas 3 minutos, estamos en vivo, bienvenido al país que nunca deja de asombrarte, Bárbara, Marcos Hola, welcome to the country, welcome to the jungle, the jungle, jungle, Bob of the jungle, jungle, Bob of the... George George, ay pensé que era Bob, que boluda Cómo me gusta ir a votar, me parece espectacular, y tengo una teoría, que es un gran para mí, porque después hay gente que se sale a... Para mí uno debe votar en el barrio en donde creció Villadelina, ¿no usted? Sí, bueno, sí, claro Me encantó una foto que subió a su Instagram con el Villadelina y su sombra Uno debe votar en el barrio en donde creció, ir, comer con tu papá, con tu mamá, si están vivos, con tus hermanos, ir a la misma escuela de siempre Caminar las mismas calles Vas a votar a la misma escuela de siempre y te cruzas a los mismos todas las elecciones Sí, todas las elecciones Algún compañero de colegio que anda rondando por ahí Pequeñas tradiciones que hay que seguir conservando Claro, después te vas a comer una pasta Y lo emocionante de votar, ayer Tiago votó por primera vez ¿En serio? Claro, con aplauso incluido Ah, lo aplaudieron Sí, sí, sí La cosa es que estaba medio tenso al comienzo Y después en el registro fotográfico que pudimos conseguir del evento Noto que... ¿Misma mesa que vos? Misma mesa, dos órdenes después Bien Yo voté en la escuela número 14 Sí De Morón, Avenida Hipólito Yrigoyen Mesa 228 Bien Y noto que me estaba pispeando a ver cuáles eran mis movimientos Cuando yo me acercaba a la mesa Y una emoción, aplaudimos todo y después... Pero salía en el registro que era la primera vez que votaba Cuando usted lo aplaudió porque era la primera vez Por la edad Por la edad El presidente de mesa le dijo ¿Es tu primera vez? Sí Ay, sí, 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 sí Mi sobrina, que tiene 11 años, la vi un rato después Y en un momento que estábamos solos me pregunta así medio por lo bajo Che ¿Qué? ¿El cuarto oscuro está oscuro? No Claro, era esa, la tradición ¿Dónde será el cuarto oscuro? Pregunta que uno tiene que hacer a los 11 años ¿El cuarto oscuro está oscuro? Sí No, no, no está oscuro Pero me encantó porque me lo preguntó como... Con un poco de... Para no quedar expuesta Porque antes tenía ese mito de Ay, cómo será el cuarto oscuro Yo de Papá Noel Claro, claro, claro Grande secreto oscuro va a averiguar todo a poco El mito del cuarto oscuro que era un aula No era otra cosa ¿El cuarto oscuro está oscuro? No, no está oscuro, no está oscuro Es un aula normal Esto de Papá Noel... Yo llegué a Paso del Rey así como Karina Yelinek Ay, no me cierres ¿Vos sos la Karina Yelinek? Llegué 6 menos 10 ahí ¿Pero por qué? Sí, sí, porque tengo que ir hasta Paso del Rey Y la verdad que me da una fiaca tremenda Pero andá desde ahí Encima el sábado de la noche había terminado quebrada Porque le di al Chupi, más que veda, dije yo Entonces me reuní con unos amigos, tipo, clandestina No, pero por eso se puede Ah, eso sí, bueno Terminé quebrada Terminé, pero engineada y emboscada Pero que quedé que a las 4 de la tarde me levanté Y rajé para Paso del Rey No, pero yo no tuve ya ahora marido Capitán Para la audiencia le pido Tengan paciencia Vamos a entrarle de lleno Sí ¿A qué? A la realidad Ahí está la negrita Viene flor en un rato Viene flor en un rato Que todo ha notado Sí, sí, sí Simplemente Estamos como elongando El tema electoral Claro ¿Cómo te va, bebé? Hola, bombonazo Hola Hola Qué lindo que es ir a votar Qué lindo que es a votar A mí me gusta mucho Y es verdad lo que dice acá Marquitos Que estaría buenísimo hacerlo Siempre en el lugar donde uno vivió En el colegio en el que uno fue Qué lindo Pero es un embolo, tiene que ir hasta allá Bueno, sí Yo prefiero toda la vida Yo bajé una cuadra y ahí estaba Qué suerte ¿Acá cerca? No, acá no Cerca de mi casa ¿Acá en Córdoba o cerca? Cerca de tu casa Una cuadra de mi casa Acá en Córdoba A una cuadra de mi casa Con toda gente que, por supuesto, no los conozco No No son Son barrios que no... Y sin identidad Mil a uno perdiste En esa mesa Si cuentan esa mesa Mil a uno Uy, este es un error ¿Qué pasó acá? Mira, un paso acá No, y aparte No había... Había... Viste que te da una bronca La cola donde yo estaba La mesa donde yo estaba Explotada No La otra mesa explotada Y había tres mesas que no había nadie ¿A qué hora fuiste? 17 No hay nadie para la 17 Una ucis No hay nadie para la 15 No No hay nadie para la 13 Todos en la 14 y en la 16 No Culpa de la mesa eso ¿Qué? Disculpa el presidente de mesa Pero sí Déjame de... No, ¿cómo está armada la lista? Sí Si toda la B corta está en la 16 Y todos nos llamamos Villarreal, Bernasi, Viamonte Chicos, el padrón de los Rodríguez Claro Claro ¿Vos decís que están por mesa? No, están por orden alfabético Por orden alfabético Yo estoy con los Ramírez Claro Que es una cosa... Cagaste Los Sánchez y los Fernández Los Fernández es una vergüenza Iban a votar con careta Sí Ah, votaron Sí Igual yo no tenía cuarto oscuro Yo tenía cosa que detesto ¿Qué era? El bionbito Ay, no No Odio tu bionbo Métetelo en el ojete Porque aparte sale plata Pero claro Yo pago para ir a votar Por el bionbo Todo lo pago yo con la mía ¿Y ese bionbo lo que sale encima? Bionbo de cartoncito Y el bionbo Entrabas Y la boleta que te decía Vení, 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 vení Y era la de Pato Ah, mira Y arriba La de la reta Horacio O sea que a nivel vista Pusieron la de Pato Arriba la de la reta Y yo tuve que buscar por abajo A ver dónde estaba la mía De costados Polo Obrero Sí La izquierda De los costados Ni se veía Pero de frente Eran esas Y con la otra Con la electrónica Me fue bastante fácil Hay un partido En la provincia de Buenos Aires Que su sigla era Pus Que sacó ¿Qué qué? Pus Sacó el 0,03 Pero bueno Se autogotó Que está muy bien Lo felicitamos a la gente de Pus Qué bárbaro Chicos Qué votación loca ¿No? Sí ¿Vamos a hablar del tema O no vamos a ser los boludos? No, no Yo creo que tenemos que Un poquitito entrar Le va a venir Flor Para desmenuzar todo esto Pero Es una sorpresa No Bastante grande Bueno Ahí tienen Ahí tienen Háganse cargo Los medios Los periodistas Los que los llevaron A cagarse Ahí está Ganó un psiquiátrico Ahí lo tienen Sí Ahora fíjense Por ser psiquiátrico No está nada mal Si es que estás medicado Ser psiquiátrico Está muy bien Cuando conseguís La medicación Adecuada Y déjame Correr un poquitito De la construcción Del fenómeno Mediático Sino también El problema De gestión Creo que la gente Está cansada De que Seas laburante Y estés bajo La línea de pobreza Que te afanen Yo creo que todo eso Ha hecho un combo Sí, bueno Pero más allá Del combo Y más allá Del enojo Y más allá De todo lo que sea Se soluciona Con política Sí, claro Y esto es un fantoche Bueno Esto no es política Estamos ante ese dilema Y ante ese problema Claro, bueno Pero qué sé yo Me parece que es más duro Para los Para los pro Es un cachetazo A los pro Más que para Igual ahora van a ver Deben estar Un tortazo doble Deben estar en este momento Haciéndole propuestas ¿Sabés la plata Que le van a Le van a querer meter? Debe estar contando Mauri A ver cuánto le podemos ofrecer Para que Para que Para que Le demos nuestros votos Para Para que Para unar votos Hoy lo escuché Al candidato que sacó La mayor cantidad de votos A Javier Milei Diciendo que la única persona Con la que habló Fue con Mauricio Macri Y con la que va a hablar Y es la que le va a regalar Todo la plata que necesite Y con sus perros Con los perros Y con todo lo que Le va a dar Todo lo que necesite Para que Sumar Este Voluntades Si es la palabra Puede ser voluntades Bueno Pero bueno Es lo que hay chicos La democracia es esto Es de pronto O sea Entiendo a los pendejos Quizá Pero tanto pendejo Votó Que lindo que se buzo Con el dibu Me encantó Lo precisamos Mucho pendejo Seguramente Mucho pendejo Y es verdad Lo que decía El árabe Mucho aplauso En las mesas Que lindo Me hizo acordar Cuando Vicente fue ¿Cuánto fue? Hace 4 años ya Y si Claro No no Hace 4 porque Menos Tiene 20 21 Es de Zoe Es igual que Zoe Claro Y lo Que lindo Cuando lo Que emoción Que es Y después Cuando ves el resultado Decís Uy que feo Que votaste Pero bueno chicos Es lo que hay Si fuera un mano a mano Sin la intervención Del diablo Estaría bien Estaría bueno Si fuera un mano a mano Para votar después Ahora Metiendo la cola El diablo Como la va a meter Para proponer Dar cargos Repartir cosas Departamentos en Miami Llevarte el dólar Dinero Dinero Donde sea Y lo que sea Bueno Es una Nada Está todo como Tirado a la marchanta Un país Tirado a la marchanta Yo lo que creo Y que lo digo siempre Con un optimismo Boludo Es que A pesar de todo Argentina va a seguir existiendo Totalmente Pase lo que pase Pase lo que pase Porque hay como Siento en algunas personas Una Una sensación de apocalipsis Que bueno Argentina ha pasado Cosas muy duras Y acá estamos Y Argentina va a seguir existiendo Pase lo que pase Que se yo Si señor Vamos entonces a las pelotudeces Que nos Que nos abarcan Todas las mañanas Ay Dios Que pasó Nada Cada pelotudez importante Me agotan Es muy importante Bueno 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 Nada chicos No tengo demasiado Eh Hablemos de nosotros Si 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 Un hombre intentó Cruzar una frontera Con 68 iPhones Pegados al cuerpo Con cinta de embalar ¿Quién era Iron Man? 68 iPhones Pegados al cuerpo Con cinta de embalar No se conseguía Donde vivía Si Casi 70 iPhones Adheridos al cuerpo Según el reporte De un medio local El hombre fue descubierto Esto pasó en China Por las autoridades Que detectaron Su irregular caminata Me imagino Un robot Duro 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 El hombre robot El de la fiesta De los cumpleaños de 15 Y tenía Si bien llevaba Una camisa De manga corta Y no una gran campera Tal como ocurre En algunas películas El resto de su cuerpo Se veía desproporcionado Indicó la fuente En la inspección Los funcionarios Del paso fronterizo Encontraron 68 iPhones Adheridos En sus piernas Cintura Y abdomen El contrabando De artículos electrónicos Es habitual Y en ocasiones Deriva en hechos Sorprendentes Son casi 70 Celulares Es una cifra Muy elevada Enorme Si Tal como recuerda El sitio Apple Insider En la ocasión Una mujer Llevaba 102 iPhones Escondidos en la ropa De más de 15 Relojes Una travesura Adolescente Una travesura adolescente Me está diciendo Todo es votación Lo que tengo Y si Si Me imagino No hay una noticia Que no sea de esto Fue a votar Un colegio de Lanús Y se sorprendió Que el cuarto oscuro Era un baño Dos hombres Y una mujer Que tenían órdenes De captura Por distintas causas Judiciales Fueron detenidos Cuando fueron a votar Por las elecciones Hay uno que meó Todo el cuarto oscuro Tiene 102 años Y se fue a votar Porque no faltó nunca En una mesa electoral De Jujuy Todos los votantes Tienen el mismo apellido Una persona dejó Una tanga violeta En una escuela De Comodoro Spider-Man El dinosaurio Bernardo y Loki Los votantes más inesperados De las PASO Te los doy Todos Todos Para que te los lleves A Matías Capaz que le interesan Bueno no sé Así que salgamos De este lugar De la votación Porque ya está Ya pasó El tiempo Va para adelante No va para atrás No va para atrás Un oficial salió De decirle a la gente Que voté Oh Reveló Cuál es su película Argentina Chicos es un horror ¿Qué reveló? No nada Nada No tengo noticias Clausurar un super Tras encontrar Una peligrosa araña Adentro Ay que miedo Ay Si hagamos Hagamos bulla Estas son las 5 maneras De ser feliz Según la psicología Bueno después de 14 hojas Veamos A ver si hay algo Para ser felices No hacer las cosas Por compromiso Descansar bien Pasar tiempo Toma Es una más también Que te dejo Para que se las dejes A Matías Bueno Hablemos chicos Son las 9 y 17 Hablemos Si si Llévala Llévala Yo te quiero decir Que Saliendo un poco Del tema electoral Ahí está Ahí está Noté que la gente Está como ¿No? Un tanto nerviosa Ayer tuve 3 episodios Al borde del abismo No sé si le ocurrió a ustedes Pero noto que estamos Todos bastante nerviosos Yo me metí Dentro de mi casa El viernes ¿Qué día me metí? El viernes No me acuerdo Creo que el viernes Comunoso Y volví a salir No salí un rato El sábado ¿No tuviste? ¿No tuviste? Sí el viernes Ah claro el viernes Salí un rato el sábado Y después quedé En el mismo estado Constante En un estado hermoso De letargo Suspendida arriba En el limbo del descanso Todo tuve Todo tuve En el mismo estado así Y estuve 24 No sé 48 horas 48 horas Suspendida No miré la tele Por ejemplo No sé lo que pasó Con las votaciones No veía Veía Trataba de mirar en Twitter Pero dije Ay no sé Ya está Le pregunté a mi hijo ¿Qué onda? Y me dijo Bueno esto Ah bueno Es para pegarse un tiro En las bolas Le dije yo Y nada más Ya está Se terminó ¿Qué es Bella Bella Wing Ay no sé O Wellaging ¿Una crema? Wellaging Wellaging Es la nueva tendencia Japonesa Que es furor Y ayuda a aceptar la edad No sé si nos gusta No queremos aceptar la edad Queremos ser nenonas Que de adelante Parezcamos Que de atrás parezcamos De 20 Y te das vuelta Y sos Ay que miedo Te lo multiplicas por 6 Había mucho en cañitas Antes de eso Ahora no sé Era la capital Mucha gracia Meremera La capital De las mujeres Todas parecidas A Cris Morena Eran todas Pelo largo Cuerpito chiquito Culito pequeño Lindo cuerpito Lindo todo Y cuando daban La vuelta a la cara Era Piel difícil Por el sol Claro Mucho sol Mucho cartón En la piel No tomen tanto sol No tomen tanto sol Existen distintas filosofías De vida Que se van extendiendo En el mundo Y comienzan a formar Parte de la vida diaria De la gente En esta ocasión Se trata de una tendencia Que es adoptada Por personas Entre 40 y 50 años Se trata de Well aging Que de que se Que de que la va Que Ay Dios Que mal escrito Que está todo Es Norm Cone La antitendencia De la moda Que traspasó Las redes sociales Y pisa fuerte En las calles El well aging Se puso muy de moda Se puso muy de moda Entre las mujeres famosas Y se trata Nada más ni nada menos Que de Aceptar El paso del tiempo ¿Podés creer? ¿Qué era eso? Que es tremendo ¿Qué? Pasa el tiempo Y vos no querés Estar toda Cumpliario No, no, no No querés parecer una nena Te la bancás Oh Es rarísimo Cuando no tenés Comer a hacer Es rarísimo Algo así Y envejecer De manera natural No En serio Convertís en un fenómeno Es decir Sin intervenciones quirúrgicas Con cuidados físicos Y mentales específicos Esta nueva filosofía de vida Tiene su origen en Japón Donde la gente No siente la necesidad De esconder sus años Y lo lleva con orgullo Por la calle Se trata nada más Ni nada menos Que de envejecer Bien y naturalmente Para poder hacerlo De algunas claves Que pueden ayudar No votar a mi ley Por ejemplo ¿Cuáles son las? Igual pará Porque parece una obviedad Lo de aceptarse Pero vivimos En un sistema Que es todo lo contrario Claro Por eso es una tendencia Cuando una mina de la tele Se deja las canas Es noticia No, no Es noticia Que no se hizo nada Y o están mirando A ver qué se hizo Las minas Que está cada día más piba O cuando a veces A Katia Aleman Que son minas Que se La cara natural Divina Fresca Pelo Como lo tienen que tener Y es un tema Y sale de la norma Porque todas las demás Tienen el botox Que la frente Vos aprendes la tele Y hay como una luz ¿Y eso qué es? Eso es la cara De Janina la Torre ¿Qué es? Apagá 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 Cuando Carla Conte Se dejó Cuando Carla Conte Se dejó las canas Que le quedan increíbles Que le quedan divinas Que le quedan divinas Pero bueno Parece que es una moda En Japón Ojalá que la pongan De moda acá Pero acá nadie Quiere ser quien es No Porque tiene que ver Con no bancarse Quien sos Que no pase el tiempo Entiendo que uno Quiere estar bien Me encanta Que cada uno esté bien Pero en serio Necesitás tener 30 años Toda la vida Igual viste que Para los varones Sí Se van poniendo Como cada vez más Facheros Con los años Algunos Eso Un poco de dinero Se falta Un poco de dinero También Porque Para todo El tipo no se hace Fachero solamente Porque Por los años Bien Tiene que tener Todos los dientes Bien Tiene que haber Tiene que haber Una buena caja Un buen Haber corrido Algo Se ven los futbolistas Un trabajo no sacrificado Tan sacrificado Ahí sí Claro No un laburo Donde estuviste Que se yo Que te hayan Corrado la espalda La amistad de tu vida Arriba de un tren La verdad que no llegas Esta nueva filosofía De vida Tiene su origen Ya te dije En Japón Y se trata De llevar los años De la mejor manera posible Envejecer bien Y naturalmente Adoptar hábitos saludables El estrés Es uno de los factores De envejecimiento Por lo que es aconsejable No vivir en Argentina Saber controlarlo Evitar el tabaco La comida Ultra procesada Tener una vida activa Donde la actividad física Este presente Nada chicos Nada que no sepamos Pero yo no creo Que acá En este país Donde nadie Quiere parecer lo que es Al contrario Donde todos quieren Esconder quienes son No creo que prospere No va a tener éxito Nadie se quiere quedar Al natu No Para nada Y acá hay un implante De barba ¿Qué es el implante De barba? Según un relevamiento De diferentes centros De medicina capilar Tras la pandemia Las consultas Por trasplante de barba Es mucho ¿Por qué? ¿Alguien quisiera Trasplantarse Nadie Un trasplante De barba Porque a mí Mi barba No me satisface Tu barba Tiene tres pelos Tres pelos Tiene tu barba Si no tuviera tres pelos No sería una barba Yo quisiera Que fuese más estupida Sí, sí Me haría un trasplantecito De barba Es un implante De barba Es un procedimiento Quirúrgico Mínimamente invasivo Que se utiliza Para mejorar Y restaurar El crecimiento De la barba En hombres Que presentan dificultad Para desarrollarla De forma natural Por un lado Estamos diciendo Que hay que ir Al well aging Para aceptarse Tal cual es Y por otro lado Es ponete barba Porque te veo Tres pelitos raros Es muy un tema En la adolescencia La barba Querer tener barba El bigote y la barba No, el bigote Porque los pendejos Te empiezan a salir O sea, te empiezan a salir El bigote salteado Claro, es una cosa rarísima Y te dicen Vos te tenés que afeitar Para que te crezca más fuerte Tal cual Entonces vos te sale un pelo Te lo afeitás Te sale un pelo Te lo afeitás Y en un momento Crees que ya lo venciste No Y tenés un bigote Mexicanote feo Tantoso Y bueno Y la barba también Con manchones Con pedazos que sale Pedazos que no Claro Y después se acomoda Y sí Para algunos sí Para otros Aceptan que no van a tener Barba nunca Pero hay una edad En donde los que Sacan una barba piola Parecen 3, 4 años Más grandes Que los bebés Que no tienen Es todo lo contrario De las minas Que cuando vas teniendo Pelos en las gambas Por ejemplo Vos sos chica Y empezás a tener pelos En las piernas Y no querés ir A hacer gimnasia Con los Yo iba a colegios Siempre de varones Y no querés salir Con unos pelos Unos pelambres Con los cardos Y te los querés sacar Con la maquinita Pero te prohíben No No te toques Con la maquinita Que crecen más duros Entonces Pero qué Me tengo que Depilar con cera Pero A los 12 años No te vas a depilar con cera Es un tema El pelo El crecer El cambiar El mutar El cambiar A otra cosa Que es el bullying Que está en el medio Lo que se esperaba de vos Lo que vos mismo Esperás de vos Y no querés ver Es como un tema Cambiar No Y para el pibe Para el que está en el secundario La aparición del bigote Esto es un drama En algunas situaciones ¿Por qué? Y porque sí Porque yo he tenido compañeros Que hasta quinto año Tenían No Siquiera Vigo Tenía como una especie De sombra De pelusa Que Era como Mini Aníbal Fernández Era como una cosa De cantinflas Y a eso Súmenle ustedes Porque nosotras Tenemos el tema De que nos van creciendo Las tetas El culo se pone Como más Oferente Como que Ya te empiezan a ver Más el ojete Porque Como que el cuerpo Cambia Entonces ensanchás La cadera Entonces no quedás Derecha Coinor Aparece La guitarra Aparece una cintura Un cuerpo de guitarra La teta Que empieza Turgente Y bueno Nada Las pelo Ambas Ponele Y que te haces Señorita A ustedes En ese momento Que están teniendo pelos Les cambia la voz Y tienen una voz Entre aflautada Son el gallo Claudio Córrela Y no quieren hablar Para que no se les escuche Ese canto borincano No sé que tienen ahí Mirá boludo Me creció Sí pero la mañana Te levantás Que sos Guerrero Martínez A los 14 Pero como es la voz A ver como Empieza el cambio Muéntenme Y primero Se te agrava A vos A mí A mí Se me agravó Porque tenía una voz de pito Yo cuando era chiquita La 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 Toda así En serio me estás diciendo Ay lo que era putito Y con esa voz Y aturdía Porque con este vozarrón Que tengo ahora Lo tenía también aflautado Y todo el tiempo así Y cuando vino Tenés mucho caudal Para una voz muy finita Tenías Entonces después A los 12 Cuando me empezó a salir Los bigotitos Cantinflas Que yo no quería más Que me aparezca el bigotito Cantinflas Para usar La brocha De afeitar de mi papá Ay cuando usé la brocha Un momento varón Ay pero fue lo único Varón que me gustó Nada más Afeitarme Pero después Después mutó En esto En esto Si tenés una voz Si tenés una voz hermosa Si pero gruesa Lo que tenía Yo era un niño cantor de Viena Cuando era pendejo Era Claro Iba al coro Claro Iba al coro De Remy Pero entonces tenías A voz aflautada Y después Se me perdió la voz Podés creer Una tristeza Tremenda Otro signo De ese momento De la vida Son los granos Que te empezaron Oh por Dios Granos en la cara El gran momento Del bullying También En secundaria Choclo Pero todos están igual No hay ninguna manera De hacer bullying Yo creo que la secundaria Te une A veces hay gente Que no puede salir De ese momento De secundaria Porque te une Para siempre Te va cambiando el cuerpo Te crecen las tetas Te empezás a indisponer La voz te cambia Te bulineaste Te crecieron Te llenaste de granos Y sin embargo Todos te aceptaban Todos Y porque todos Estaban en la misma Por eso hay mucha gente Me parece que queda pegada Ahí va el cardumen Deforme Que queda pegada En esa época de su vida Sin poder salir de ahí Jamás Lo que es buenísimo Es que no todos Lo viven en el mismo momento Entonces capaz que Hay uno Que no sé Un año aparece Con una pija gigante Claro Y todo lo demás Es tipo Boludo Ahora quiero eso ¿Qué es eso? Y ahí nace En ese reparto Del apodo ¿No? El soga El anguila Después todo se equipara bastante Pero Siempre hay uno que pega El estirón primero Hay uno que crece primero Uno que tarda un montón Yo tenía un amigo Que era muy petiso Y siempre decía A mi el doctor me dice Que voy a medir Uno a noventa Y todos nos cagábamos De risa Y hoy mede uno a noventa Pero creció tarde Y el que entra a lungo Y se quedó Sí, sí, sí Muy común Hay de todo Hay de todo Yo creo que en esa época Uno se banca La que venga La que venga Si quieren hacerse Un trasplante de barba Sale entre 1500 Y 4000 dólares Y generalmente Lo hacen entre los 25 Y los 45 años de edad La gente que dice Uy no tengo barba No tengo barba Ya vas a tener Ya vas a tener Mi amor Pero no tenés linda Bárbara Linda Bárbara ¿Vos me decís a mí? No, a vos no Lo tuyo es el bozo El bozo El bigote en las pibas También Ay pobrecita Mi visión era muy Molineada Una que le había salido Como una especie De peluche En el brazo Y siempre andaba De manga larga Claro El problema es ese Que no te podés Depilar todavía Porque sos chico Y no te podés Afeitar Entonces es como Todo es una vergüenza Si uno pasó eso De grande Necesitas en serio Cambiarte la cara Necesitas en serio Tener toda la vida 30 Por favor Los pelos que crecen Donde no querés Realmente que crezcan Por ejemplo La oreja La nariz Que te salen unas mechas Pero eso es después Yo he visto en Instagram Unas personas que le ponen cera Creo que por turquía O algo así Le ponen cera Pero un manchón Pero una pelota de cera En el oído Y le dejan puesto un palo ¿Por qué ves eso? Porque aparece Porque habré visto Entonces se lo ponen Los dos acá Los dos en la nariz Y en un momento viene Así como haciendo magia Pon Instagram El barbudito Y dice Toc Toc Le saca Le saca las orejas Le saca la cabocla Y el tipo se Hasta 10 minutos En Instagram En los que suben Viste que hay cosas Que uno no puede dejar de ver Yo estoy enloquecido Con un quiropráctico Que Traca traca Les enrosca el cuello Con una toalla Los tira para arriba Le microfonea el cuello Por favor Es tremendo Por favor Por eso mostrarle Cosas desde tu celular A alguien Es medio íntimo Claro Porque te ves lo que vos ves Mirá mirá esto Eso te aparece A mí no me aparece No me aparece eso Chicos Estás re oscuro Re oscuro Yo no sé cómo llegué A otro lugar Que también Que es la reventada De granos Ay que asco Que asco Pero no se habré visto Uno y vieron todo ¿Sabes que me mascaró? A mí me gustan Los que cortan jaboncitos Y que hacen ¿Ves cómo? ¿Por qué me quedo mirando horas Cómo cortanlo? Los que le limpian las patas A los caballos ¿No lo viste? No, eso no No, tremendo Yo miro mucho Los japoneses que llegan a la casa Y lavan todo Sí, tienen cositas Tengamos cuidado al compartir Porque yo sufrí a Bárbara En ese momento Cuando me dijo Mirá, mirá esto Y era el reventón de un volcán Ay que asco Una mujer fingió ser ciega Por 28 años Tu mamá en el bondi Por un insólito motivo Yo ya lo conté Mi mamá Una vez Le habían cambiado los anteojos Ella usaba anteojos de ver Porque no veía miope total Le habían puesto los anteojos Los ¿Cómo se llamaban estos? Los de contacto Los de contacto Pero se los tuvo que sacar O sea que volvió Del 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 oftalmólogo Sin ver Y entonces La pusieron en la parada Del colectivo 7 Porque había una manifestación En En el 11 Y entonces ella No sabía dónde estaba La parada del colectivo Una señora Le dice Esta señora no ve Claro No le dijo A ver si hay alguien En el colectivo Por favor Esta señora no ve Entonces cuando subió Ella en vez de explicarle Todo este motivo Al colectivo Que era muy largo Chiche Le dijo Denle el asiento Denle el asiento Y se sentó Adelante de todo Sin pestañear Primer asiento Y nosotros Vivimos en floresta O sea que se fue Desde el 11 Hasta floresta Todo el recorrido Del 7 Que es largo Dura mínimo Una hora Mirando todo Para adelante Nunca jamás Miró para el costado Para Y el momento De bajar Y cuando bajó 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 Con ningún problema Pero jamás Dice Volvió Con un dolor De cuello Muy Muy Con mucho dolor De cuello Volvió muy Muy mal Pero esta mujer No es mi mamá Es una mujer De 60 años Llamada Carmen Jiménez Fue entrevistada En la televisión española En recordatorio De una historia Que la tuvo como protagonista En Madrid En el 2019 Y que sigue siendo Increíble Cuando Ahora tiene 60 ¿No? Cuando tenía 57 Se descubrió La oscura Y terrible verdad En realidad Ella no estaba ciega Sino que se la pasó Fingiendo Para evitar Saludar A la gente Que se cruzaba ¡Mira de puta! No me No te aguanto Te digo la verdad No te aguanto No te quiero cruzar No te vi No te vi Estaba harta De ver a la gente Y pararme a saludar Nunca he sido muy social Y haciéndome pasar por ciega He evitado muchos Compromisos sociales Aunque sus familiares Y amigos Sospechaban hace varios años Que tal vez Ella era Realmente Si veía Y no era ciega No lograron Tener certezas Hasta que ella Se quebró Y lo terminó Confesando ¡Me veo! Mi mamá en el colectivo Fue un golpe muy duro Para toda la familia Pero siempre hemos estado Apoyándola Contó su marido Quien además aseguró Muchas veces Nos parecía Verla mirando De reojo La tele No puede ser Y siempre iba Muy bien maquillada Claro Si no ves No te maquillás Tanto Tanto Bueno También es gente Que no le dio mucha pelota A esa persona Claro El marido No le viste bola No le viste bola Un minuto El problema es El caso llegó a la justicia Porque durante todos esos años Recibió Mucha ayuda económica De organizaciones De organizaciones Y asistencia personal La falsa cieguita Ojo Ojo Pasa que Es como toda mentira Una vez que La mentira llega Al nivel 3 Ya es cada vez más difícil ¿Cómo volvemos? Volvemos No hay manera O sea ya está Sigamos así Soy ciega Soy ciega Chicos No veo En las canchas de fútbol Se ve mucha gente Parándose de las sillas Este Este Si de las sillas de ruedas De las sillas de ruedas Gritando un gol Opa la la Claro No sé si quieren seguir Con las malas noticias Pero anunciaron El precio de las carpas En la costa Para el verano Y los valores Asustan Para la temporada De verano Solo pagando Hasta el 31 de agosto Ahora Tenés que pagarlo Igual En serio Tenemos que ir a una carpa En serio Vamos a volver A ir al mismo lugar En serio Me vas a llevar A la misma carpa De todos los años Como un truco Dejame ser feliz Separemonos No hay sol No te lo pido por favor Alquile una carpa Pero hay gente que le gusta Mucho 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 Ir a la misma carpa Todos los años Y alquilarla Hasta el 31 de agosto Sabes que no tengo La más puta idea Me puede decir Que una carpa por temporada Sale 8 millones de pesos Y te lo creo Sale el alquilar de una casa Esto es contando efectivo Esto es Taca 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 Creo que tenés que ir Hasta la costa A poner la taca taca No Transferencia La carpa Con estacionamiento Incluido Y acceso a la piscina Entre otros servicios Cuesta ¿Temporada? ¿No tenemos fanfarria? ¿Nada? ¿Temporada? ¿Temporada 15 días? ¿Tan deprimido Lo de la fanfarria? La fanfarria está Cuesta 750 mil pesos Eso es mucho ¿Un alquiler? Dos alquileres Precio para cliente Si vos venís todos los años Amigo, precio amigo Yo te voy a cobrar Este precio para cliente Que son 750 mil pesos Porque sos vos Si no sos cliente 10% más Está muy bien 800 lucas No se trata de uno de los balnearios más caros de Mar del Plata Sino de los que se ubican en el promedio Y como todos Ofrecen la posibilidad de financiar el alquiler En tres veces Si vos lo querés pagar en tres veces Se incrementa En 100 mil pesos más Los que va a salir en diciembre Ay, agarrate En seis veces Terminado de pagar en pleno enero Millón de pesos ¿Ves? Lo que yo no entiendo Por el amor de Dios Millón de pesos Los aumentos En la mayoría de los casos A tono con la inflación interanual Superan el 100% El balneario ofrecido como club de playa Comunicó tres planes Contado efectivo 750 mil Hasta el 31 de agosto Tres cuotas 300 mil en agosto Bien 300 mil en septiembre Y 250 mil en octubre Barato A pagar el día Del día 1 al 15 de cada mes Es un ofertón, ¿eh? Sí, pero te sale 300 850 850 100 mil más ¿Cuántas personas se entrarán por carpa? Yo digo Seis Para compartir Más, digo Cuatro cómodos Tres matrimonios Un dólar te va a costar Tres matrimonios Solo Sin hijos Sin hijos Sin hijos Pero no vas a compartir la carpa Con nosotros ¿Para qué mierda voy a ir a una carpa si no tengo pibe? La carpa tiene un sentido si tenés un nene Que es un rompehuevos Y hay que hacerlo dormir y que no coma la arena Mirá No Pasémosla bien Son la familia de Domingo y la familia de Aramburu Son los compañeros de trabajo Dos nenes ¿Cuántos somos? Ocho Yo no tengo ganas de ir a aguantarme los nenes de otro Yo ya me aguanté el mío No tengo ganas de aguantarme el tuyo Nueve personas somos Nueve personas ¿Qué? Somos nueve personas En total ¿Y pero qué hay? Lo vamos usando ¿Qué hacía el lugar a uno? Lo vamos usando de a dos días Y si a mí me toca justamente el día que nos toca a nosotros es nublado Bueno, tenemos que tener mucha mala suerte Bueno, mucha mala suerte es Mar del Plata, viejo Si va con esa onda No, no quiero compartir con nadie la carpa Si vamos Un día mi viejo nos llevó con dos familias en una combi Estuvimos a esto de vivir la separación de mis padres No ¿Por qué? Porque terminamos todos durmiendo en un living con gente desconocida No, no, no No puede funcionar nunca No, jamás Ellos eran muy amigos Se hicieron muy amigos en la oficina Que se dejen de joder que sean amigos en la oficina Yo no voy ¿Hay un solo baño? Un solo baño No, no, chicos No, no quiero compartir con vos nada Igual quiero decir que Sinceramente yo soy culo roto ¿Por qué? Yo soy culo roto Y el único tipo de cosa que pagaría Son esas camastros que tienen Que van al lado del mar Que tienen como unas cortinas Que si querés las tapás Si no querés no las tapás Pero pagar por una carpa En el medio Al lado de la De la pasarela De la pasarela Donde pasa todo el mundo Y están todos sentados jugando a la generala ¡Miriano! 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 ¡Marquillo! ¡Que estuviera! Leyendo la nación Igual a esos lugares donde me gusta Que tienen los camastros Tampoco iría porque son todos culo roto Sí Entonces solamente lo puedo utilizar Si me voy a otro lado O sea que ¿Sabés qué, gordo? ¿Qué? Amor Vayámonos a La Puglia Vayámonos a Italia ¿A dónde? A otro lado Te digo a mis compañeros ¿Ahí no hay carpa? En La Puglia no vi porque son todas piedras Ajá En los hoteles puede ser pero Yo nunca vi carpas en otro lado Carpas así tipo balneario No, lo que sí hay en los balnearios italianos Que yo he ido En algunos lugares Son muy cómodos los lugares Y después tenés baños Tenés muchos lugares para bañarte Para arreglarte Pero carpa como el sistema de acá De Argentina La famosa lona larga Con unos palos No, no me acuerdo de carpa Pero sí de sillas Y de sombrillas Y todo Y después sí Lo que tenés Sí o sí Es la sombrilla Pero tenés reposeras Claro No tenés una silla Dame una reposera Algo Igualmente mucha gente Claro Igualmente mucha gente en la carpa Va para pertenecer Tipo como a las de ¿Viste? Las de ¿Cómo se llama esa playa? ¿Querés que pertenezca? ¿Querés que pertenezca? Claro Llevame a Cerdeña No, bueno En serio Y les mando una foto al grupo En serio Claro, porque van con otras familias Se encuentran Y los tipos hacen sus negocios Eso pasa mucho en Cariló Eso No me salía de la plaza Cariló Cariló es el lobby El lobby de Garka Garka Lobby Cariló Cariló Mar de la fama Jetesqui Garka Lobby Cariló Mina Que puede usar bikini Que puede usar bikini Después de haber tenido Tres pibes 70 años en bikini 70 años en bikini Se está mudando eso Se está mudando eso Lo vimos en la revista de este año A un lugar que se llama Costas Mirayla Sí, pero es más o menos lo mismo La misma chotada Es más exclusivo todavía Porque es un barrio cerrado Porque el rico busca sitios El rico busca iguales Claro Es lo único que se puede buscar Y no quiere ver Como decía nuestra amiga No quiero ver gente horrenda Negros tomando mate No los quiero ver No quiero escuchar Igual me encanta Si es que vas En plan Popular Pero Si voy en plan popular Ni a gancho Te pago una Una carpa 750 lucas No, mucho Me voy con una Sombrilla Sombrilla Me la pongo Donde se me cante Me llevo la música La heladerita Saco el sándwich De milanesa Y me lo como Ahora ser culo roto En un lugar que no la va No, mi amor No, culo roto a media No, culo roto es culo roto todo Y si no culo roto a media No me des Chicos, yo sumo Sombrilla y iglú Así de ¡Ah, la iglú! Sombrilla y iglú ¡Sí, dale! Sacame de ahí El nene está asfixiado Sí, sí, sí El más chiquito Está colorado Nos metimos adentro del iglú No puede respirar, pobre hijo Despierta de la siesta No sabe ni si está Más de plata Colorado No tiene por qué saber También Viste los padres que queremos Que los niños vacacionen Y no se acuerdan de esas vacaciones Cuando son muy chiquitos Te da lo mismo llevarlo A una piletita En el jardín de tu casa O en el balcón Que a la colonia Que no se acuerdan Es como el que los lleva de meses A ver el espectáculo de Panam No se acuerdan Nosotros nos instalábamos No es necesario Nos instalábamos Mi viejo llegó hasta la caña de pescar Porque después al atardecer Tipo 6, 7 Tirás al mar Así que nos volvíamos a las 8 de la noche De 10 a 8 era ¿Cómo quedarían coloradas las cabezas? No, no, no Entiendo que hay como Mientras las mujeres que hacían Iban a hacer compras No, preparaban un sanguchito ¿Sanguchito? ¿Los acompañaban? Sí, sí No, déjame Bueno, termino con esto Las propuestas de la preventa Iban desde los 280 mil Bien Hasta los 800 mil pesos De acuerdo al mal diario La zona y los servicios Que ofrece cada uno Los de Playa Grande Y los ubicados al sur del Faro Tienen las tarifas más altas Uh ¿En serio? ¿Cuándo? Pero al sur del Faro Después tenemos que volver Todos los boludos La cola es tremenda No, porque no ¿Sabés qué? Entonces alquilemos No, ¿sabés qué? Lo full ahora es chapa Barrio cerrado Entonces, mi amor Tengamos una casa en barrio cerrado Pasamos 9, nada más No, no, no No quiero vivir así con vos Chicos, está a full La grúa de De Macri Sí La grúa de, no De Larreta De Larreta Pobre Larreta No debe haber podido Debe estar queriendo Recaudar Salió a manejar él Para ofrecerle a Miley Porque ya le ofreció Macri Pero Macri la tiene toda Igual no deja de tenerla El pelado, ¿eh? Ah, no Bueno, sigo Se alquiere una carpa Los de Playa Grande Y los ubicados al sur del Faro Tienen las tarifas más altas Los de La Perla Y los del Complejo Apuntamos botes Tiene valores un tanto más económicos Me gusta porque tenés la carpa Y caminás siete cuadras Hasta llegar al mar Largo Quemándote No, no Porque ya es toda zona Viste que no es una No es arena Es arena gris Ah Es arena ya mojada Y tenés largo Están todos jugando a la paleta Un picadito Hasta que llegás Atención que se viene El campeonato de truco No quiero No quiero jugar a nada Desde las cinco de la tarde Caballero No quiero jugar a nada, chicos Yo sé que voy a estar mal Toda la vacación Discúlpenme Yo sé Bueno, discúlpenme Qué bueno asumirlo Yo quiero decirles algo Yo no voy a estar contenta Yo no voy a estar contenta Oh Me alcoholizo Desde la mañana Hasta la noche Que si yo ya vi la medida Que es todo igual Todo igual Todo igual Y estás perfecta La llevas La llevas La llevas Hay que hacer esa medida Hay que hacer una medida exacta Que la vas llevando Sí, sí Hay que mantenerlo confundido En estos casos Los precios están en casi 600 mil pesos Si vas a Punta Mogote ¿Ves? El caso del comienzo Corresponde a un balneario Del Faro de Punta Mogote Es poco más al sur También de contado Carpa, dos cocheras Sombrilla Otro balneario Vendió 840 mil pesos La temporada completa ¿Cómo completa? Enero-Febrero Enero-Febrero ¿Marzo o no? No, no, no Enero-Febrero ¿Los dos meses? Sí Quizás que te dan Una semanita en diciembre Pero eso caducó El 31 de julio Ahora vamos a por el 31 de agosto Te dije que había que sacarla De una vez Por dudar Chicos, ahora por dudar ¿Saben qué? Yo prefiero Sé que también es medio una grasada Pero es una grasada Nuestra Internacional Me voy a un crucero Pepe, 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 pepe Pepe, pepe Carioca Bueno, ¿qué querés que haga? Está con nosotros La querida Flor Halfon Que debe ser una de las que más Se asombró Con lo que había sucedido anoche Yo les avisé ¿Qué avisás? ¿Qué avisás? No te hagas la que avisás No te hagas la que sabía Porque es mentira No te vengas a hacer ahora Los oyentes escucharon Que yo les avisé Ayer la tele era un festival De yo les dije No, no Perdona Los mismos que no pararon De mostrarlo Venderlo Contar quién era Y ubicarlo en un lugar Después es que Se rasgaban la vestidura No, igual ningún número Hablaba de ese nivel De diferencia O sea, sí es cierto Que hace tiempo Que venía hablando Habíamos escuchado a Cristina Fernández Hablar de tres tercios Y fueron tres tercios Pero no se esperaba Ese orden Y ese nivel de diferencia Fue contundente Fue un punto de medio Bueno, y Y charlamos de eso Y claro No sé por qué pensabas Que te sentábamos acá No, no Porque pensé que venía la apertura Se empieza entonces A delinear Este mapa De lo que nos Vamos a encontrar En el ámbito político Para las elecciones generales Lo que hubo ayer Fue la elección Para ver quiénes Van a ser los candidatos En octubre Pero también las PASO Funcionan Para mostrar un poco En qué andan los votantes Repasemos algunas respuestas Que obtuvimos ayer A partir de los resultados Primero La participación electoral Fue la más baja Para una presidencial Desde el regreso De la democracia Fue a votar Un poco más Del 69% Del padrón Un poquito más De gente Del que votó Hace dos años En las PASO legislativas Pero en la presidencial Se supone Que va mucha más gente Y fue mucha menos gente Que la última presidencial Que ya había sido La más baja Y vamos a los resultados Javier Milley El candidato más votado Con más del 30% De los votos Lo cual viene a decir Para empezar Que en las provincias A donde les había ido mal A los candidatos A gobernador Que había puesto Milley Esta vez Como estaba Milley En la boleta Lo votaron Es decir Milley no tiene Una construcción Un equipo Un armado Pero se tiene a sí mismo En el peor Y en el mejor De los sentidos Es un claro voto bronca Contra el panorama Que se vive Y se van los votos A un referente nuevo Esto lo digo Sin subestimar para nada Ese voto Que fue muy potente Esto quiere decir Que hay un 30% Del país Que es machista Violento Que quiere prender fuego El Banco Central La verdad que los estudios Que analizaban Estos últimos meses Los votos hacia Milley Dicen que no Que mucha gente Que lo vota No está de acuerdo Con las propuestas de Milley Es decir Le preguntan ¿A quién vas a votar a Milley? Esto en las últimas semanas Y está de acuerdo Con tal cosa Tal cosa Tal cosa Que es lo que propone Milley Pero no lo aclaraban Y decían no Entonces ¿Por qué lo votan? Bueno Me parece que tenemos que mirar Que esto es un mensaje Fundamentalmente A la clase política Apareció un tipo Que le habló A mucha gente Que evidentemente Sintió Que no le estaba hablando a nadie Y Milley de repente Le habla a esa gente Que no se siente Interpelada Por otro referente Eso fue lo que Captó Milley Con mucha habilidad Lo cual no quiere decir Que esté preparado Para ser presidente Pero hay que ver Cuál es el discurso Que elige tener ahora Que tiene que buscar votos Por otro lado Si es que buscara Ahora aumentar Su caudal electoral Sería lo más lógico Para ver si llega Y cómo llega Al balotaje O para intentar Que sería difícil Ganar en primera vuelta Pero se supone Que va a tener que Prestarse a un debate Con el resto De los candidatos Esto es lo que dice La ley Y también hay que ver Cómo queda expuesto En ese debate Porque cuando se lo ve Primero que no lo entrevista Nadie Que él Ya no digo No lo entrevista Gente que podría votarlo No lo entrevista Gente Con la que él Que no tenga Muchísima confianza En que le van a preguntar Determinadas cosas O sea No lo entrevista Casi nadie Entonces Ante un debate Ahí hay que ver Cómo reacciona Y qué pasa Con los que miran El debate Patricia Bullrich Ganó comodísima La interna A la RETA Lo cual llama la atención Porque la RETA Hizo una campaña Con más plata Con más aparato político Con más figuras Con medios de comunicación A su favor Quizá lo de Bullrich También pueda ser Interpretado Como un voto bronca Tal vez de algunos Que no recuerden Cuando bajó Las jubilaciones En el gobierno De Fernando de la Ruta O su labor Como ministra de Macri O quizás La voten por eso mismo La RETA perdió Entonces su carta Más fuerte Es decir La carrera Por la presidencia Su apuesta Porteña En las sombras Que era Martín Lustó Se queda sin pata Porteña Se queda sin plan nacional Se queda sin plan bonaerense Habrá que ver Cómo se acomoda Si efectivamente Patricia Bullrich Lo convoca En el armado Por lo menos Hasta llegar a las elecciones Sí, lo quiero de Lazarillo Quiero que venga Y a cada rato Me corra la silla Para cuando yo quiera Sentarme Y que me lustre Desde hace mucho tiempo Que mantiene todos los votos De Grabois Pero el asunto es Si algún candidato Presidencial Podría ganar En primera vuelta Cosa que parece que no Y entonces Quienes llegan al balotage Había una idea De que a Massa Le convenía Llegar con Javier Milei Al balotage ¿Por qué estaba subido ¿Por qué estaba subido Al mismo En el escenario Con Teto Hablando bien Todos los competidores Se subieron juntos Pero a mí Lo que me llamó la atención También que son Del mismo espacio Entonces Hubiera generado tensión Pero con todo lo que pasó Todos los cuestionamientos Que hubo ayer Al modo de votación En la ciudad de Buenos Aires Y que todavía Hay presentaciones judiciales En torno a eso La propia jueza Servini Cuestionando lo que había pasado En la ciudad de Buenos Aires Con muchas máquinas Que no andaban El palo a palo Con el que compitieron Jorge Macri Y Martín Lustó Daba para que Lustó Diga Quiero rever esta votación Pero bueno Evidentemente Se dio por perdido Rápidamente Y ya reconoció la derrota Luego está Leandro Santoro Que si le saca Unos puntos a Lustó Él tiene la ilusión De meterse en el balotage porteño Hay que ver Qué es lo que pasa Con los votos de Lustó Si son de Juntos por el Cambio Cuánta gente Podría haber jugado A esa interna Siendo que no quiere Votar a Juntos por el Cambio Parece que poco Buena la elección De Axel Kicillof El único que Está festejando De los principales Referentes De Unión por la Patria En Provincia de Buenos Aires Sin duda El candidato más votado De la provincia Fue tan pareja La interna bonaerense Entre Grindetti Y Diego Santilli Que hubo que esperar Varias horas Para saber que Grindetti Era el ganador Que tiene que ver Con que Patricia Bullrich Fue la ganadora A nivel nacional Esto para Ir a la candidatura A gobernador De Juntos por el Cambio Segunda En Provincia de Buenos Aires Quedó Carolina Píparo Candidata de Miley Anoche Miley habló Decían que había hablado Hace un ratito También Radio Mitre Pero anoche habló Y dijo que era Una atrocidad La justicia social Que es una aberración Que donde hay una necesidad Debe haber un derecho Que era lo que decía Evita La doctrina del peronismo Y la gente de Miley Cantaba que se vayan todos Que no quede ni uno solo Que es lo que se cantaba En las calles De diciembre de 2001 Cuando justamente Se gritaba por la justicia social Algo que luego Reconstruyó el peronismo Miley es en definitiva Una cara nueva Pero eso no quiere decir Que hace nueva política Lo que propone Ya lo vimos Mucho de lo que propone Es muy difícil de concretar Por otro lado Pero aún si fuera posible Ya lo vimos Pero insisto Consiguió llegar a mucha gente Que se sentía excluida Y que como dicen los números Antes votó peronismo Antes votó macrismo Entonces Sepamos dos cosas Una Es que si no te da lo mismo Lo que viene Si te preocupan Los resultados de ayer Hay que ir a votar Hay como un 20% De las personas Que suelen ir a votar Que esta vez no fueron Y en segundo lugar Si Miley te llegó Si te gusta su discurso Desmenuzalo un poquito Más en detalle Porque lo que dice Que va a ser Puede ser una trampa Y para algunos Efectivamente Está resultando así Eso para los votantes Pero también hay que hablarle A la clase política Que en los últimos dos gobiernos Por supuesto Con responsabilidades diversas Pero en los últimos dos gobiernos Y cuando digo dos Estoy contando este Agudizó la desigualdad En la Argentina Y hay mucha gente Que no vio otra cosa Además cuando se piensa En los jóvenes Se piensa en gente Que creció Y vio solamente Como la desigualdad Iba aumentando En la Argentina Dijo ayer Javier Milley Somos la verdadera oposición Dijo Sergio Massa Ha nacido una nueva fuerza Que expresa A la oposición Esto quiere decir Que Milley y Massa Parecen haber decidido Que son oponentes Entre sí Esto Entonces Le va a costar Un poquito más a Bullrich Hay que ver de qué modo Se mete en esa discusión Pero si Macri Ya estuvo charlando Con Milley No le puede Viste Macri Es un negociador O sea como buen empresario Sabe negociar No puede negociar ¿Qué? Votos Lo que pasa es que vos Pensás esto Te doy te quito Te bueno Te doy esto ¿Qué querés? ¿Sacamos más cosas del río? ¿Qué querés? ¿Algún predio enorme? Tengo Lo que pasa es que ¿Querés algo en el sur? Tengo Ya antes Ya en algún momento Macri intentó Acercar a Milley En realidad Intentó que Milley Se acercara a Patricia Bullrich Dentro de los puntos precarios Ahora es al revés Ahora se tiene que acercar Patricia Bullrich A nuevo No tiene A Larreta Alustrándole los zapatos a ella Y ella Alustrándole los zapatos a Milley Y la pregunta es Milley ¿Para qué lo necesita? Porque la verdad Que Milley Ya tiene El asunto es ver Si Milley tiene un pecho No, pero lo que te quiero decir Es que Primero que No es que alcanza Con que Macri diga Vayan a votar a Milley Pero además Ya trataron de traerlo A su construcción Que era Juntos por el Cambio Irse a Con Milley Es irse a la construcción De Milley Y ya traerlo No lo pueden traer Porque el poder Lo tiene Milley Entonces El asunto es ver Si Milley Tiene un techo Muy próximo Al número Si este es No digo que este es su techo Pero si tiene un techo Muy cercano al número Que llegó O si tiene un techo Mucho más alto Es decir No sabemos si Por ejemplo Si llegara un ballotage Si esos votos de Bullrich Van directamente a Milley O lo contrario Si hay gente que votó a Bullrich Porque le da miedo Javier Milley No lo sabemos Entonces Eso es una incógnita Ahora se revelan Algunas cosas Que van a permitir Que se averigüe Un poco más Ese escenario Y ahora es larga La carrera Hasta octubre Entonces vamos a ver Cuál es La campaña Que plantea cada uno Pero lo que por ahora Se ve Es que Milley Ve en Massa Su adversario Y que Massa Ve en Milley Su adversario Hay que ver Como entra ahí Patricia Bullrich Y nos siguen pegando Abajo Chicos Opa la la 9.59 En la República Argentina